La Comadre que yo tengo es Que cuida Lene y no repeles Y la Comadre hace con él lo que quiere Que ve al mandado y luego vienes Y la Comadre lo maneja como quiere La Comadre que yo tengo es Tan brava como una fiera Y al pobre de mi compadre Siempre lo maneja como quiere Y lo maneja como quiere Nere, nere, que nere, nere La Comadre a mi compadre Y nere, 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 que nere, nere La Comadre a mi compadre Y nere, nere Nere, nere, que nere, nere La Comadre a mi compadre Y nere, nere Nere, nere, que nere, nere La Comadre a mi compadre Y nere, nere, nere La Comadre a mi compadre Y nere, que nere, nere